Quiero que te muevas con la cumbia que pega Ella borracho borracho, me dice borracho borracho No se que me muero por tu amor, no se sabe que me mata el dolor No toma que me explico, yo solo quiero olvidar tu amor Ella borracho borracho, me dice borracho borracho No se que me muero por tu amor, no se sabe que me mata el dolor No toma que me explico, yo solo quiero olvidar tu amor No toma que me mata el dolor Quiero que te muevas con la cumbia que pega Quiero que te muevas con la cumbia que pega Quiero que te muevas con la cumbia que pega Quiero que te muevas con la cumbia que pega